Los fanáticos de wrestling se sienten robados y llaman a Jey Uso sobrevalorado por su victoria del pasado lunes por encima de Ija Dragunov. En los últimos meses, damas y caballeros, Jey Uso ha estado sumamente overrated, pegado con los cánticos de su entrada, el backlash. Vimos como en Francia, los fanáticos de Francia cantaron la música de Jey Uso como que no había ningún mañana. Los fanáticos de Francia estaban cantando esa música de Jey y bailando el estilo de Jey Uso muy, muy, muy increíble. La palabra Jeet se ha robado, se ha apoderado del mundo entero, pero según reporta la página de bodyslam.com, a Jey Uso lo están llamando sobrevalorado. Los fanáticos sienten robados cuando critican a Jey Uso por la última decisión sobre el rey y reina del ring. Damas y caballeros, mi nombre es Ello Latino, prende tu like, activa la campana, suscríbete. Vamos a enseñar el tema de este tema, un tema picante, un tema muy, muy picante. Jey Uso sobrevalorado, robándole oportunidades a los talentos jóvenes. Según dice aquí el artículo de la página de bodyslam, dice lo siguiente, miren para allá, miren para allá. Dice aquí el artículo, dice aquí el artículo, el artículo, el artículo Mane Benji Uso ha estado en una racha y fue evidentemente en su entrada en Francia por hace par de semanas. Sin embargo, en la última decisión de W se queda, cuando le ganó a Age of Dragunov, los fanáticos dijeron que eso fue una decisión muy errónea. Escuchen los comentarios de los fanáticos en Instagram. Un fanático escribió, Jey Uso estaba siendo aguchado, mientras que otro fanático dijo, nadie quería ver a Jey ganar. Y siguieron los comentarios diciendo, Jey es sobrevalorado. Esto fue en Instagram, cuando la WWE puso un post sobre la victoria de Jey Uso, siendo ganador el pasado lunes de Monday Night Raw. Y vimos más comentarios del público, Ejaf debió de ganar, debió ser ganador. Pero, wow, los fanáticos de wrestling se están comiendo a Jey Uso y lo están llamando sobrevalorado. Prende tu like, señores, activa la campana. Mi nombre es Ejo Latino, señores. Estamos hablando aquí como Jey Uso está siendo odiado de una manera u otra por los fanáticos de wrestling. Y no lo digo yo, esto lo dice la gente en Instagram, la gente en las redes sociales. Te sigo leyendo el artículo, dice aquí, el universo de la WWE creía que tanto como Dragunov se le había robado a una oportunidad. Los fanáticos piensan que Ejaf Dragunov se le robó una oportunidad porque él debió de ver avanzado en el torneo. Yo me sentí también robado. Yo creo que en verdad Jey Uso fue una superestrella muy buena. Ha crecido bastante desde que se separó del linaje. Pero los fanáticos no están contentos con esta decisión. Los fanáticos no están felices con esta decisión. Yo entiendo la razón por qué Triple H decidió dársela a Jey Uso. Pero no estoy de acuerdo que Jey Uso sea este hombre que viene a enterrar los talentos. Y cuando a un luchador lo llaman overrated o sobrevalorado, significa que la compañía le está dando este valor a Jey Uso que él no tiene. Y que ahora mismo los fanáticos se sienten que le están robando una oportunidad. ¿Tú me entiendes? Le están robando a los otros talentos una oportunidad. Creo que Ejaf hubiera disfrutado más esta victoria que Jey Uso. A Jey Uso acaba de venir de estar en Backlash cuando perdió y no pudo ganar el campeonato World Heavyweight Champion. Y claro, Jey Uso se entiende que está pegado. El hombre tiene el G, el G, el G allí. Pero en verdad, ver estas reacciones de los fanáticos en las redes sociales, yo debo de estar de acuerdo con los fanáticos. Y esto es lo que me gusta de este deporte. Este deporte es muy impredecible. Este deporte es muy impredecible. En un momento, la gente está feliz y quiere que Jey Uso gane. Pero en otro momento, la gente no quiere que gane. Y creo que este fue un ejemplo de decisión. Triple H dijo, no. El juego hay que cambiarlo. Y creo que Ejaf apenas está empezando. Creo que Triple H dijo, no. Pero vamos a aguantarnos con lo de Ejaf Dragunov y lo de Gunter. Lo podemos aguantar para otro momento. Creo que Triple H entendió que lo de Ejaf sí era bueno. Sí, Ejaf está empezando su carrera en el main roster, en el roster principal. Pero todavía no hay tiempo. Creo que no quieren apresurar el proceso de Ejaf Dragunov. Quieren que tenga su proceso, que lo trabajen bien, para que Ejaf pueda evolucionar y conectar con los fanáticos. Él está conectando, no me malinterprete. Pero creo que la WWE dice, no, 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 no. Vamos a esperarnos. So, sí, estoy de acuerdo con los fanáticos. Creo que Jey Uso le están dando demasiadas oportunidades. Claro, él está pegado. Creo que Jey Uso se puede decir que es el babyface número uno ahora mismo en la WWE. En términos de mercancía, en términos de estar pegado entre los fanáticos. Jey Uso se merece lo que le está pasando a su carrera. Él viene de ser un tag team con Jimmy. Que nadie pensaba que Jey iba a poder salir debajo de esa sombra de los tag teams, de los equipos en pareja. Pero Jey pudo hacer esa transición gracias al linaje y a la historia con The Bloodline, con Roman Reigns. Gracias a Roman Reigns, Jey Uso ha podido transicionarse. ¿Me entiende? Cambiar de ser un grupo o un tag team a ser individual. Y que es muy difícil, es muy difícil. Yo te puedo mencionar nombres de luchadores en el pasado que no pudieron hacer esa transición. Y que desafortunadamente le perjudice más a ellos irse individual. So, creo que lo de Jey Uso, repito. Pero, la gente quería ver a Illa vs Gunter. Y yo comprendo. Por eso creo que la gente le está echando hate a Jey Uso. Pero Jey Uso se merece su puesto. Sí, Jey Uso está un poquito sobrevalorado en los últimos meses. Le están dando muchas oportunidades. Se enfrentó a Seth Rollins por el campeonato World Heavyweight Champion en Monday Night Raw una vez. También se enfrentó ahora contra Drew McIntyre en el pasado backlash. Sí, creo que Jey Uso le están dando esa oportunidad de lucírsela. Pero al final del día, creo que Jey se lo merece. Creo que Jey ha trabajado muy fuerte para estar donde está. Y al final del día, el tipo es un monstruo. El tipo es un monstruo. Y lo de Jey no fue de que algo de la noche a la mañana. Si tú pones a pensar, Jey Uso como superestrella individual fue un proceso. Y mucha gente ahora no se la quiere dar a Jey. Se la están quitando. Y creo que no es justo. Creo que Jey se merece todo lo que tiene. El tipo ha trabajado en su micrófono, en sus promos, en su entrada. Ha cambiado. La música de Jey Uso es muy diferente y muy buena. La manera que él está pegado con los fanáticos. La palabra que él creó muy espontáneamente. La palabra Jey que salió en una postconferencia con Cody Rose cuando ganaron los Tag Team Champions hace par de meses atrás. Creo que el tipo está en un buen lugar. Pero yo estoy de acuerdo con los fanáticos de que él no debió de ganar el King of the Ring. Es avanzar. Él no debió de avanzar. Creo que Ija Dragunov se merecía ese push. Si en verdad es Main Event Jey Uso, Main Event Jey Uso tiene que estar involucrado con los Grandes Ligas. Póngelo contra un Cody Rose. O póngelo otra vez contra Damien Priest. O póngelo en una triple amenaza. Damien Priest contra Drew McIntyre y Jey Uso. Manténmelo en la escena del Main Event. Porque mucha gente dice que el nombre de la más Main Event, pero en verdad Jey Uso es Mid Car. Eso es lo que dicen los haters. Yo respeto las opiniones de cada quien. Repito, estamos aquí reportando las opiniones del público. El público piensa que Jey Uso no debió de ganar contra Ija Dragunov. Y el público tiene su respeto. Tiene mi respeto. Yo respeto las opiniones del público. Repito. ¿Será que Jey Uso es un sobrevalorado? Comento a la bajito. ¿Será Jey Uso es un sobrevalorado? Es que está difícil de decir. Creo que últimamente a ellos lo están vendiendo muy, muy, muy picante. ¿Me entiendes? A ellos lo quieren vender como un Main Event. Porque en verdad no tenemos superestrellas. Tenemos mucha gente lesionada. Es otro tema. Tenemos gente lesionada. Tenemos a la Ria Ripple lesionada. Tenemos a Dominic Misterio lesionado. Tenemos un montón de superestrellas que están lesionadas. Que en verdad, en verdad, en verdad, necesitamos más gente representando esa marca de Monday Night Raw ahora mismo. Señores, mi nombre es Señor Latino. Prende tu like. Activa la campana. ¿Qué te opinas de lo de Jey Uso? Otro tema, señores, que quería tocar es el tema de AJ Styles. AJ Styles anunció en una entrevista que tuvo con Sport Illustrator. Y AJ Styles dijo que está ansioso por ser uno de los próximos ponentes de La Roca. Pero escuchen esto, lo que dijo AJ Styles. Estoy interesado, pero eso significa que La Roca se está volviendo babyface. Dijo AJ Styles a Sport Illustrator. No me interesa ser un tipo malo, mediocre, dice AJ Styles. Quiero llevar esto a un nivel completo. So, AJ Styles está interesado en pelear con La Roca con una condición. Si La Roca es babyface. Él no quiere ser un villano mediocre, dijo AJ Styles. Yo no quiero ser un villano mediocre. Yo quiero ser alguien grande. ¿Qué opina la gente en el chat? Comenta, damas y caballeros. Repito, AJ Styles versus The Rock. ¿Será algo que la WWE estaría interesado en hacer? Lo dudo mucho, lo dudo mucho. No porque AJ Styles sea malo. AJ Styles es una leyenda en este deporte. Creo que AJ ha logrado hacer todo, todo lo que se pueda llamar en la lucha libre. De pelear en el circuito independiente. De pelear en Japón. Y ahora está en la WWE. Pues sí, señores. Eso es lo que digo yo ahora mismo. AJ Styles posiblemente se enfrenta a La Roca. Maybe. Eso es lo que él quiere. Vamos a ver qué va a pasar. Estamos aquí viendo este combate ahora de Jey Uso versus CM Punk, señores. Este es el nuevo CM Punk que acabamos de cargar hoy miércoles. CM Punk ya es parte del DLC. Hay un paquete, un pack llamado de ECW Pack para el WWE 2K24. Salió eso el día de hoy donde tú puedes pelear o utilizar a CM Punk entre otros luchadores. Te voy a decir ahora mismo cuáles son los luchadores. ECW Pack. Te voy a decir ahora. Para este DLC de CM Punk, tú vas a tener a una cuanta super estrellas disponibles. Por ejemplo, los Dually Boys, el grupo Dually Boys. Vas a tener también a... Te voy a decir ahora. Vamos a checar aquí la lista. Te voy a mostrar aquí la foto. Esta es la foto de todos los que están en el ECW Pack. CM Punk, los Dually Boys, entre otros. Un segundito. Te voy a mostrar aquí ahora mismo. Ok. Ok, señores. El ECW Pack incluye el mejor de todos los tiempos, CM Punk. El rey de la lucha libre extrema, Sandman. Sandman. También tenemos los Dually Boys que acabo de mencionar. Y, por supuesto, The Hardcore Legend y el hombre salón de la fama, Terry Funk. Ese es el ECW Pack. Saludos para Juan Camilo, Ricardo, Jerael. Saludos para todos los muchachos que están en el chat. Repito. Por fin acaban de sacar el ECW Pack. Este ECW Pack llegó con luchadores de ECW. Lo que te acabo de mencionar. No está mal. No está mal. No está mal. No está mal. Creo que me gusta. Ellos están agregando más super estrés que como CM Punk, que vale la pena. Que la gente lo va a utilizar. ¿Tú me entiendes? Y no está mal. Este combate no está mal. Lanza de Jeyuzo. Lanza de Jeyuzo a CM Punk, querido. Oh, por poquito. Por poquito. Por poquito. Yes. Dios mío. Cuidado con Punk. Cuidado con Punk. ¿Qué hace CM Punk? Oh, super kick. Super kick. Árbitro Mosca. Mosca. Árbitro Mosca. Dios mío. Dios mío. ECW. 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 Yes, sir. Señora, vamos a terminar este combate. Cinco estrellas en un show downed. Desde Arabia Mania. Mayo 25, señores. Cody Rose contra Logan Paul. Oh, no. La plancha. Headball. Cabezazo de Jey. CM Punk. Uno. Dos. Main event. Jeyuzo. No relajen con el hombre. Señores. Mayo 25, señores. Cody Rose versus Logan Paul. Confirmado. Confirmado por los dos campeonatos. Uno del que tiene Logan Paul. Y el campeonato de Estados Unidos por el campeonato de Cody Rose. ¿Qué te opinas fanáticos de wrestling? Este es ello. Atiendo noticias de última hora. Importantes. No olvides suscribirte. Activar la campana. Estar activo para más informaciones. Y no olvides de descargar el ECW Pack. Que está muy interesante este pack. Donde tenemos los Dooley Boys, Sandman y Terry Funk. ¿Qué opinas de las noticias que te acabo de dar? Noticias desde Jeyuzo. Noticias de AJ Styles. Y el pack de WWE 2K24. Chao, pérdida. Señores. No olvides de dejar tu like. Suscribirte. Ya me llegaron los juguetitos. Deja tu like. Si quieren hacerte una copia de WWE 2K2024. Tenemos para Xbox One y PlayStation 4. Además tienes que dejar tu like. Suscribirte y comentar. Mañana vamos a sortear una copia. Mañana. Ya tú sabes.